¿Veis esto? Lo estáis viendo, ¿no? Esto, pues en este vídeo ya no está aquí. No. Ya no está aquí. Es lo único que os puedo confirmar. Este vídeo está grabado con tiempo. Lleva ya un día siendo padre. Mínimo. Exacto. Mínimo llevo un día. Ya soy papá. Yo he grabado esta tarde un vídeo. Sí. En el que he hecho un opening de cajas. En el que casi estás. ¿Te acuerdas, no? Ese vídeo. Sí. He perdido todo. No te has sacado nada. Cero. Ni una rosa. ¿En serio? Te lo juro. Unos 500 euros pozos. Así. Es un puto loser. Entonces hemos perdido pañales para tres meses o cuatro. Pues sí, eres un loser, ¿eh? Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Skin Club. Llevamos una semana bastante trágica en lo que tiene que ver con los subgrade. Las cajas de momento no van mal. Oye, sacamos el white profit, perdemos un poquillo, pero el detalle, lo más importante de todo. La semana trágica de tu subgrade y la semana trágica de que el niño no viene. Hostia, vaya la semana trágica. Estoy juntando todo esto. Pero, que escúchame, es que hay que decirlo literal. Que ahora mismo somos papás. Sí, ahora sí. O sea, Alberto del futuro, cuando veas esto... Es más, el miércoles me pondré este vídeo para verlo. Y diré, hostia, aquí era todavía... Bueno, estarás así. Y estaré así con mi niño viendo el vídeo. Qué guay. Bueno, a ver, lo primero de todo, como siempre, para todos aquellos que no sepáis lo que es Skin Club, página de apertura de cajas de Counter Strike, con mucho mejor porcentaje de victoria que Counter Strike. Tenéis el link de la página de la descripción. Que me lo digan a ti. Que me lo digan a mí, preguntádmelo a mí. Y si tenéis alguna duda, meteros en el vídeo anterior, que tenéis sorpresa. Lo que quiere decir que tenéis el link de la página de la descripción. Y desde ese link os dan 15% de bonos a la hora de depositar. Si depositáis 10 euros, os dan 11,5. Si depositáis 20, os dan 23, creo. Y si depositáis 100, pues os dan 115. Lo que quiere decir que está guay para depositantes. Tenéis G2A, que es para pagar con cosas de internet. G2A Pay, básicamente. Le dais a recargar y os salen todas las opciones. Importante, tenéis Paypal, pero solo en la sección de Brasil. Lo que quiere decir que sí, es de fiar, pero os tarda entre 24 y 48 horas que os recarguen. ¿Veis? Ahí está Paypal. Y luego tenéis Visa, que es, pues, meter dinero. Importante. Escape. Sed mayores de edad. Juegar con responsabilidad. Vale, F4. ¡Para! Cosa. De verdad. Qué risotara. Y ya está. Los depositantes, aparte de que os dan ese 15%, entráis en el sorteo de un cuchillo mensual. En la semana pasada dije semanal, por error. Mensual de talón Marvel Fade. Y ha estado oliendo lo que supuestamente... Esto huele fatal. Huele a... A salido. A salido, a un descope. Bueno, María. 811. Yo te voy a decir una cosa. Hay cosas que me quiero sacar, ¿vale? Hay muchas cosas agradables, pero sobre todo hay una que quiero seguir consiguiendo. Y es esto. ¿Otra? Otra. ¿Sabes cuánto cuesta la misma en este? Estás enfermo. 300 euros. Estás enfermo. Quiero otra. Sí, es de locos. O sea, quiero todas. De hecho, si puedo, me saco dos. 100 de Serigel. Si puedo, me saco dos de Serigel. Madre mía. Y diréis, ¿por qué? Porque ya sabéis que yo parte de lo que saco de aquí lo invierto en cajas y en abrir. Si compro un arma que está subiendo de precio, cuando acabe de subir de precio, se venden todas y en vez de vivir bajo un puente, podremos vivir dentro de un carro del Mercadona. Ah, mira, pues está bien. Está el cambio, es la hostia. Bueno, María. 811 dólares. Lo que tú quieras. ¿A lo gordo? Pues yo haría lo gordo. A lo gordo. Tiro, porque es que las cajas estas chiquitas te aburren, ¿sabes? Luego tienes que hacer una pila de ley. Ojo, vamos a decir cositas, ¿vale? No se aburren porque hemos abierto ya muchas. Los que juguéis y depositéis 20 pavos no vais a poder abrir cajas hiper gordas. ¿Cuántos vídeos? Así que os voy a recomendar cosas. La de póker, la puta hostia. Vais a palmar en alguna seguro. La verdad, tío. No muy buena. Lo tienen, a mí no me gusta lo que tiene, vaya. A ver, te voy a caer la Neon Rider. Está guay. La Neon Rider de vez en cuando la suelta, mírala. Ahí está. ¡Oh, pásate! ¡Vamos! ¿Qué dices ahora? A mí no me gusta. Es horrible. Pero vamos a ver. Ala, pero deja de escupir. Lo siento. Aquí ya no se habla de si te gusta o no. Es el Profit 17. Ya, ya, sí. Pero es que a mí tus skins no me gustan. Bueno, si os tengo que recomendar cajas baratas, de verdad, abrir Cover Classified Restricted y por tipo, de vez en cuando te suelta algo muy gordo. Es decir, vas a palmar unas cuantas, pero de vez en cuando te suelta un arma de 15, 14, 20 pavos de la leche. Claro, por ejemplo, de esta, compra normal. Vamos a abrir una M4. ¡Qué guapo! ¿3 euros? No sabes que sea rosa o roja. Te va a tocar una M4 igualmente. O sea, vas a tener una M4 o una skin. Yo creo que va a ser azul celeste. Venga, toma. Uy, la Blossom. Pues esta es muy fea. 0,65 es lo que os digo. No vale, nada. No voy a comprar rápido. 4,20. Bueno, me recupero casi lo de antes. Vale, Marietta, 799. Jugar con responsabilidad. Siempre digo lo mismo. Nunca vais a perder todo por abrir cajas. El problema viene en el upgrade, que todo ser humano es muy avaricioso y quiere lo mejor. Y estampa. Y ahí es donde tienes porcentaje de perder todo. Si jugáis con responsabilidad y con cabeza, usas porcentajes altos. Habla la Cassiolines del tiro. No, no, sí, pero usas porcentajes altos. Ya veremos en qué acaba este vídeo. Tiene más probabilidad. Bueno, vamos a abrir, ¿te parece, Diamond Glows y Expensive Night y alguna de Skin Club? Sí. Vale, me encanta. ¿Por cuál empezamos? Por la Spensive Night. Spensive Night. La nueva caja. Estaba muy chetada el día que la metieron. De hecho, yo me enchecaré muchísimo dinero. La han bajado el porcentaje porque es que era perder dinero de la página. Era obligado. Joder. Todo lo que hay. Ay, bueno, no sé cuánto cuestan las Kiss Harden. Pueden costar pasta. 116. Algo de 200 para recuperar, ¿eh, María? Algo de 200. ¿Otras dagas? Pásate, pásate, pásate. No se pasa. Oh, tío, no se pasa. Dos dagas y gas, 129. Bueno, vamos a mejor. Vale, vamos a abrir una Diamond, 155 pavos. Venga, tiene cosas guapas, ¿eh? Pero es que luego te cae un Good Knife. Por favor, que no toque las dagas, ¿eh? Y te echas a llorar. Ni un Good Knife, por favor. Una Hot Rod me conformo. ¡Ojo, pásate! ¡Oh! ¡Ay, 130! Oye, de verdad. Un clava. Hostia, pero ¿cómo clavas? No lo sé. Vale, vamos a abrir uno de cuantos de guantes. Bueno, la última vez que abrí uno de estos me fui con buenas sensaciones. ¿Ah, sí? Sí. Y la de Skin Clack God del último vídeo fue la hostia. Que no caigan unos verdes pochos, por favor. ¿Te imaginas? Ojo, creo que los Arid no están mal, ¿eh? Los Arid, no es horrible. ¡Hala! Te lo he dicho. 231. Yo creo que no vamos ganando tanto como crees que vamos ganando, ¿eh? Esta... Eso me gusta mucho. ¿Sabes cuál es el problema? Una caja. ¿Qué? Que igual que te cae un arma de cuatro pavos, te cae uno de 100. O sea, si tienes la coña... ¡Ay, Dios mío! Bueno, esta track, menos mal. 120 y recuperamos. 120 y recuperamos. Ove, Pashimov, por favor, esta track, no te pases, ¿eh? ¡Párate, párate! Esta track... ¡Vamos! Menos mal. Menos mal. Esa mola. Vale, teníamos 811. ¡Hostia! 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 Hemos perdido pasta, ¿eh? Vale, vamos a hacer el primero great... O sea, yo quiero esta. Vamos a ver qué podemos meter. ¿En serio? Vale. Izquierda o derecha, Marieta. Derecha. Vamos, por favor, Dios te oiga. Por favor, Dios te oiga. Navaja, Slockter y 4 G2 Smash para una Blaze. ¡Vámonos! No va muy bien, ¿eh? ¡Patina, patina, patina! Nuestra es. Nuestra es. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! Primero a Blaze. Vamos a intentar sacarnos dos. Estos los voy a vender, ¿vale? ¿Por? ¿Ucrea? ¿Ucrea? Ucrea. Vale, y podemos hacer este que es un 70 y pico. ¡Hostia! Malo será que nos palmemos, ¿no? Ya ves. Izquierda o derecha. Izquierda. Ah, has cambiado, ¿eh, guacha? Por favor, dime que no va a ir en esta esquina. Me rayo, ¿eh? No puede llegar, ¿no? ¡Vamos! ¡Las tenemos! ¡Objetivo cumplido! ¡Objetivo cumplidísimo! Y ganamos dinero. 913, ganamos 100 dólares. Vale. Muy bien. A ver, del tirón. Me gusta. Tú lo entiendes. Los dos lo sabemos. Retiramos. Necesito tener 1.000 de estas. Para tener 276.000 dólares y comprarnos una casa. Vale. Lo veo. Pues no llegamos ni a 10. Faltan, ¿eh? Faltan unas cuantas. Muchísimas. Vale, y ahora te parece... Huele a saliva, tío. Muchísimas. Es que esto huele fatal. ¡Qué va! Eh, María, 231. Vamos a vender estos. Me la juego. Toma. Tenemos 231 dólares. Estoy rayado porque íbamos ganando. Nos podríamos haber ido... Deja de peinarte. Eres como... No, estoy mirándome el color. ¡Oh! La primera. Recién fabricado. Es que, escúchame. 18 dólares. Es que le estamos sacando 30 o 40 del tirón. Pues nada. ¿Otra para casa? Otra. Con nombre y pegatina. De Nico de Oro. Venga, pa' casa. ¿Cuánto costará la de Nico de Oro? 423 clonchos de pegatina me acabo de sacar. Es un suertudo, ¿eh? Soy la hostia. Soy la hostia. Bueno, María, a ver. Yo te voy a poner una situación un poco crítica. ¿No sacamos otra? Eh, no. Cosa. Cosa. Tenemos 246. No te vas a sacar a para los chavales. Para los chavales tienen un talón knife de mil pavos. Vale, vale, vale. Hostia. Yo no puedo sortear algo gordo porque ya estamos haciendo un sorteo mensual de mil pavos. Pero, todo el mundo que deje me gusta en este vídeo y se suscriba, que ponga un comentario con su Steam Trade. Con el link de tradeo. Todos. Y yo le voy a dar un arma a alguien. Aleatoriamente. Aleatoriamente. ¿Cuál quieres que sea? ¿Un Asimov? Bueno. ¿Lo que caiga? Sí. Hostia, qué susto. Vale. 8,99. Y si es una vez básico con Star Trek, ¿qué hacemos? Pues a damos. ¿100 pavos? A damos. Por favor. Pues que no sea un AP90 en un AP2. Una AP90. ¡Pásate! Star Trek. Bueno. Yo soy... Yo soy... De cumplir. Vamos a... Vamos a retirarlo. Soy de cumplir. Lo ha dicho todo el mundo. Me gusta. Suscripción. Y lo más importante de todo, ponerme... De tradeo. Link de tradeo en los comentarios. Todo el mundo. Espero que se os pueda tradear. No lo tengáis cerrado ni lo tengáis... Sí, porque eso es horrible. Tenemos 237 dólares. ¿Qué quieres hacer? Eh... A ver, pues yo los sacaría y me iría a comer. No podemos. Estamos en cuarentena. Una Diamond, ¿no? ¿Otra? ¿Skin Cloud? ¿O una Diamond? ¿No? Sí. A mí la Diamond me gusta. En esta, ¿cuál es lo que hemos sacado? A ver, en esta hemos sacado dagas. No me acuerdo. La dragón lo haré. Por favor. Ah, sí. Hemos sacado unas dagas. Por favor, que no sean dagas. ¡Pásate! ¡Ay, mierda! ¡Qué locuro, Pepe! ¡Ah, perdón! ¡Auch! Se ha quedado al lado. Vamos, vamos, vamos. Segunda. Hemos palmado 80 paus en la anterior. Que no sean los guantes verdes. Nos vamos, Pozo. Presentimiento a muerte. ¡Ojo! ¡Bien! 200. 215. 203. Vamos. Bueno, sí, sí, sí. Vale, yo ahora lía la locura. ¿Cuál es la locura? Lía la locura. Yo la lía, la do. La do. ¿Por qué tú hablas como una china? Y yo, yo y china. Eso, sí. ¿Es tú? Me encanta. Me encanta la pérmela. Izquierda o de ella? Ya. No mires. No mires. ¿Estás mirando la grabación? No, no estoy mirando nada. Qué susto. ¡Vamos! ¡Vamos ya! ¡Hecho el nero! Ahora sí que es sacada. Ahora sí que es sacada. Nos quedan 12 pavos. Nos quedan 12 pavos. 12 pavos, 12 pavos. 30. 17. Ojo, ojo que se viene. Se prendió la wea María. 1 por 10. 170. ¿Qué cojones? ¿Te imaginas? Pero 1 por 10 está bien, ¿eh? Que está bien 1 por 10. Que sí, que está bien 1 por 10. Pero mucho mejor está. Hostia, cómo ha subido. 300, ¿eh? Sí, me cae. Me la saco instantánea. Yo lo veo aquí. No va a llegar, ¿no? No. Patina, patina. No va a llegar. Coño. Ella puede patinar eso. Bueno, me planto. Me planto más felices que una sartén. Nos hemos sacado dos blames. Qué guapo está el doble ese. Hemos ganado dinero, María. Me encanta. Chavales, también hago openings de Skin Club en Twitch. Tener la descripción por ahí abajo. Precisamente estos días, como hemos dicho al principio del vídeo, este Wombo Combo ya no va a estar. Lo que quiero decir que seguramente los directos o sean muy cortos o ni siquiera haya. Porque yo quiero dedicarle tiempo a mi hijo también. Bueno, tenéis el vídeo opening de esta tarde de abriendo todas las cajas de Counter Strike porque llegasteis a los putos 30.000 me gusta el miércoles pasado. Depende. Bueno, he ofrecido una locura, ¿eh? Si llegamos a 30.000 me gusta en el vídeo de esta tarde, abro todas las cajas dos veces y además meto dos cajas de cobblestone. 200 euros cada una. ¿Qué dices? Tú estás flipando. Yo no sé lo que va a pasar con mi vida. Tú estás loco. ¿La caja vale 200 y la llave? No tiene. Eso es la suerte. No tiene llave. Es una de las pocas. Oye, chavales, que sí, que os lo he dicho. Yo sorteo que hago nunca estrol. He dicho que todo el mundo que deje me gusta en el vídeo y esté suscrito y ponga su Steam Trade en la descripción. Pediré pruebas. Al ganador pediré pruebas. Así que guardar la prueba del me gusta porque no me vale que cuando os vaya a hablar me digáis, no, el me gusta te lo he dado. No me vale la foto cuando ya os haya elegido. Tiene que ser dejar me gusta, estar suscritos y una foto del me gusta con días previos a que yo seleccione. Fácil de entender, ¿no? Porque si no la gente luego ya deja el me gusta, ¿no? Cuando va a hacer el sorteo. Que sois unos tramposos. Recordar que los upgrade, al igual que el día de hoy, han ido de puta madre, puede ser que no vayan tan bien. Exacto. Así que jugar con responsabilidad es lo máximo que os puedo pedir. Tenéis en la descripción del vídeo SkinClub 15% de bonos. Os hincháis. Os dan ese 15%. Risas, jolgorios y nos vemos en el siguiente vídeo. Tiene gases ese niño. Adiós. Risas, jolgorios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!